Música Yo tengo el caso de una persona de bodega que el primer día que llegamos el jefe nos llamó y le dijo me llegaron unos videos suyos con Patricio en donde usted aparece tirando huevos y colocando una cabeza hecha ancho en las puertas Se inicia el ataque a la vuelta de tres ¡Uno! Pero bueno, peleemos entonces una que te pague en todo y más por tirar huevos y por poner una cabeza hecha ancho en la puertas no te pueden echar Música Y vamos a entrar a la reunión en estos momentos para saber cuál es el lloriqueo que va a pegar la gerencia ya nos dijeron que los caballeros no tienen plata que somos prácticamente delincuentes ya no contratan trabajadores sino que fueron fondos así que vamos por favor Los trabajadores naturalmente pretenden en toda negociación una mejora de su remuneración porque elegimos que así sea Nosotros hemos tenido todo respeto con ustedes no hemos tomado ninguna medida porque además no corresponde pero creo que se les fue de las manos a la huelga compañero no vayas a trabajar deja quieta la herramienta que es la hora de luchar a la huelga diez a la huelga cien a la huelga madre yo voy también a la huelga cien a la huelga mil yo por ellos madre y ellos por mi contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo con el pan a la huelga diez a la huelga cien a la huelga madre yo voy también a la huelga cien a la huelga mil yo por ellos madre y ellos por mi desde el pozo y el arado desde el torno y el telar vivan los hombres del pueblo a la huelga federal a la huelga diez a la huelga cien a la huelga madre yo voy también a la huelga cien a la huelga mil yo por ellos madre y ellos por mi